¡Saludos! Seguimos explorando las funcionalidades del Shotcut. En esta ocasión, cómo ajustar el brillo y contraste de tus videos. Vamos a importar uno. Nos venimos hacia la pestaña de lista de reproducción. En el navegador, en el explorador de Windows, buscamos un video y lo traemos. Un simple video de un carro en una avenida, en una autopista. Bueno, vamos a agregar una pista en la línea de tiempo de video. Y vamos a traer ese video hacia acá. Lo colocamos aquí. Marca ahora al principio. Y reproducimos. Play. Ahí va. Muy bien. ¿Cómo ajustamos el brillo y el contraste? Como te imaginarás, por supuesto, seleccionamos el clic. Marca ahora arriba para que se vea aquí. Y entonces nos cambiamos hacia la pestaña de filtros. Y vamos a agregar uno nuevo. Clic en añadir un filtro. Allí mismo en favoritos o en videos, encontrarás lo de brillo y contraste. Aquí en favoritos, por ejemplo, están de primeritos. Brillo, contraste, balance de blancos. Vamos a ver. ¿Cómo ajustar el brillo? Clic. Aparece aquí ya el filtro. Indicando que se abrió. Y bueno, por supuesto, puedes ajustar el brillo de qué? Del clip que está seleccionado. Lo disminuyes. Lo aumentas. Muy que sencillo es. El brillo. Puedes hacerlo arrastrando esto o haciendo clic aquí y transcribiendo el número. Pero bueno, vamos a suponer que lo queremos un poco oscuro. ¿Cuántos filtros, efectos han sido aplicados en este momento en este video? Uno solo, que es el de brillo. Vamos a ver el de contraste. Bueno, teniéndolo una vez más seleccionado y con el marcador arriba, nos venimos hacia añadir un filtro. Clic allí. Y puedes agregarle también el de contraste. Contraste. Como contraste es el que está seleccionado, entonces este control regula el contraste. Vamos a disminuírselo. Vamos a aumentárselo. Como puedes ver, reguras el contraste. Cómo deseas. Balance de blancos. ¿De qué tratarás? Bueno, recuerda que debes tener seleccionado el clip. Marcador arriba y agregas un filtro. Balance de blancos. Te aparece aquí lo del balance de blancos. Está aquí seleccionado. Si quisiésemos modificar el contraste, hago clic y entonces este control es de contraste. Si quisiésemos modificar el brillo, hago clic aquí y modifico el brillo. Pero lo que vamos a modificar en este momento es el balance de blancos. Estamos explorando cómo funciona esto del shotcut. Bueno, puedes aumentar la temperatura. Se va a poner azuloso si te vienes hacia acá. Entonces toma una tonalidad rojiza, amarillenta hacia acá. Si eres experto o trabajas mucho con colorización, vas a ver qué hacer con esto. Para buscar la apariencia que deseas. Solamente te estoy presentando el control. Y bien, recuerda que puedes desactivarlo haciendo clic aquí donde está el símbolo de check. Si desactivo el brillo o el ajuste que le hice, clic. Vuelve a tomar su brillo. Si desactivo el contraste. Y si desactivo el balance de blancos, esta es la apariencia original del video. Su imagen. Y si quiero activarlos otra vez, hago clic en balance de blancos. Clic en contraste y clic en brillo. Esta es la imagen. Realmente creo que este video se ve bonito sin el ajuste que le hice al brillo. Podemos también eliminar el filtro. Seleccionamos brillo. Y así como cuando queremos agregar un filtro, hacemos clic en el símbolo de más. Cuando queremos eliminar uno, hacemos clic en el símbolo de menos. Tienes que tener seleccionado lo que vas a eliminar. Haces clic en menos. Y el ajuste de brillo desapareció. Creo que así se ve bonito el video. Play. Por supuesto, si importas alguna otra cosa, lista de reproducción, bienes de importar otro video cualquiera. Y luego lo traes hacia la línea de tiempo y lo colocas allí. Los ajustes de colorización, brillo, contraste, balance blanco que le hiciste a este clip, puedes hacérselo también. O mejor dicho, puedes copiarlo y pegárselos a este que está acá. Haces clic acá, pestaña de filtros, clic en copiar los filtros, te vienes hacia este. Observa que no tiene ningún filtro y haces clic en pegar filtros y automáticamente toma esa apariencia azulosa que le habíamos dado. Así seguimos aprendiendo a utilizar el Shotcut. Editor de videos gratuito. Todo el material que vayamos haciendo acerca de este editor de videos, lo vas a poder encontrar en nuestro sitio web lovincer.com. Ingresas allí, te viene esa edición de video y Shotcut y se te presentará la página que hemos creado para organizar todo el material didáctico que vayamos creando de este editor. Puedes sencillamente hacer clic en cualquiera de estos títulos para acceder a los diferentes conceptos. Pantalla verde, superponer, cámara dinta o también acá en las miniaturas. ¿Cómo hacer zoom? Haces clic en la miniatura, se va a abrir una nueva pestaña desde la cual podrás por cierto ver el mismo video de cómo hacer zoom con Shotcut Play. ¡Saludos! ¿Cómo se encuentran? Accederá al anterior, al siguiente. Todo el material lo encontrarás aquí en nuestro sitio webincer.com. Recuerda, edición de videos Shotcut. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!